buenas a todos chavales bienvenidos a este nuevo vídeo que no sé cómo decirlo buenas a todos chavales vídeos este nuevo vídeo no sé x si os acordé de episodio anteriores que me está dando rabia el kick porque en plan digo joder encima que le ofrecemos tener el imperio o sea que como no haga lo de restaurar para matarle pero bueno si no lo restaura bueno todavía hay posibilidades no pero pero yo por mi parte lo restauraría esto ya lo han hecho como veis sólo falta un poquito alguna cosa y ya está ya está pero es eso ahora ahora tienen encima toda esa zona bien desarrollada es puede ser potencia mira o sea más que japón o sea bueno si más que japón aunque japones más marítima que otra cosa a ver si se restaura en ese sentido 2,77 millones que tiene pero bueno que la cosa está en eso que se meta más a por ello pero lo veo complicado pero bueno a ver ahora hay que aprovechar el tirón no sé si ir a por la unión soviética no sé qué hacer con mi vida pero tenemos que movilizar a las tropas y por qué hay que movilizar a las tropas preguntaréis alguno diciendo a ver cruzada acabas de salir una guerra relájate no sé tómate una tila hay que ir a la guerra hay que ir a la guerra y por qué para activar a los púpedes y de paso para aprovechar el tirón de lo de la unión soviética pillar mongolia para dárselo a los kings aunque bueno a ver primero vamos a vigilar se conquistan moscú sí o bueno a ver cuánto tardan justificarse 40 días entonces si podemos esperar quiénes les están apoyando república democrática de afganistán de hecho si tenemos que ir a la guerra porque está y república dominicana y habría que que tener parte de ello no a ver si no hay problema en que lo cancele a ver más o menos que se mantenga nivelado la verdad es que todo está bastante guay ahí a ver si podemos seguir reclutando más y además continuar con lo de las nuques es que me gusta sobre todo ahí tener ahí el territorio ahí bien catalizado de la zona portuguesa republic se hizo democrático que cojones y por qué salazar ya sería por evento vete tú a saber y lo de suporte mns hay apoyo al fascismo católico militar y camisas a suiz a suiz y el rey sea usted vale ese sería el comunismo indoctrinar tío cojo hay adoctrina al niño señores cal to arts teman ceuta to spain y se la dieron no menos mal ya vamos me cagaría en todo digo le das ceuta y a los portugueses para matarle que ya no la vieron hay ceuta es española por y para siempre ceuta español como gibraltar jajaja hay días que cosas tengo en la vida en fin venga esto para acá ahí venga para invasiones navales que no va a venir perfecto a ver si conquistan moscú nos puede interesar además sobre todo por por el map power que gastan no estos que por cierto también alguno dirá cruzado no lee mis mensajes le dije que editará esto si lo leo quiero editarlo pero no sé cuándo vale era lógico y normal que terminará haciéndolo además nos viene perfecto porque abre un frente a lo tonto yo lo que no entiendo es como se ha hecho comunista y me van a estar metiendo la autocracia autocracia no sé cómo lo hacen no sé si es por evento luego que ocurra guerra de guerrillas ahí por los talibanes vete tú a saber no sé no sé qué harán con su vida pero bueno eh venga para acá Gales ahí Príncipe de Gales David Priest David Priest y hay a dos gila haciendo de las suyas jolín y va y vuelve a la democracia que amos que amos que amos república de Turquía ahí en plan como bueno tenemos Estambul que es lo importante hostia pero pero por qué todo el mundo se vuelve comunista que pasa aquí con mi vida que no que no pillo no pillo nada como la gente se hace comunista a ver si va a ser los Civil War Destruction will be protecting the new regime vale evento es verdad que casi siempre ocurre la guerra civil esa y lo que acaba es o sea pero es eso ocurre la guerra civil y hala un pacto de una agresión no decanese o no sé 23,8 de reactores nucleares es que me estoy dando cuenta que vamos puedo nuclear a todo el mundo a este paso a este paso vamos a producir una bomba nuclear al día vamos o sea en plan como la producimos aquí como como manzanas así o sea como chuches básicamente las producimos ahí vamos ahí noqueamos a todo el mundo y listo si bueno se hace falta claro yo no soy de aunque ha sido divertido con Japón o sea le nuqueamos y hala y fiesta ¿no? o sea se rindieron rápido ah que chipres la tenemos nosotros vale pues sigamos produciendo hay que que se note ¿no? 25 fijaros esto vamos producimos una bomba cada cuatro días esto es muy fuerte aunque parezca que no y todavía no ha empezado me pone intenso cuando tienes core para producir ejército pero atropel Ibai no lo hace no sé es es muy fuerte pero bueno bueno que haga lo que vea ya está yo ya le he puesto todo para para triunfar en la vida y no lo hace pues ya está a mí lo que me mola también ver es que hay Nueva Zelanda como bastión de la democracia nos lo hemos quedado nosotros hay la de Kiddown bueno otro como si tuviéramos otro puerto ahí o sea tenemos ahí Hong Kong bueno Macao es no es nuestra aunque me da risa el democrático y tienen encima para reclamar Brasil de vuelta por curiosidad Cuba si podemos entrar por ella además no creo que sea apoyado por nadie sin embargo teníamos que estar atentos aún así esto pinta para largo así que como quiero que haya avance sí o sí hay que meterse contra en este caso Cuba pues lo cambiamos a lo mejor incluso la Unión Soviética recupera vete tú a saber oepa ahí y por ejemplo este aquí para rematar ahí para la bahía de cochinos no sé dónde sería la bahía de cochinos pero bueno que vamos por Guantanamo ahí a pillar gente lo tenemos ya vamos a ir preparando Gran Bretaña con 133 tropas no está nada mal la verdad cuando termine el Fighter Focus nos ponemos no sin antes a ver esto para acá ahí no hay barcos es verdad que habíamos dejado de producir para tener convoys en su lugar vamos a meternos ya esto del mar nos olvidamos completamente no puedo seleccionar todo en fin bueno la cosa está esto eliminamos que se yo algo así por ejemplo no vaya a ser ahora que Colombia me dé la sorpresa del siglo no 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 A ver, espérate, ¿dónde puedo...? Vale, hay para que vaya a Yucatán. Vale, y moviendo a Honduras. Vale, esto está más o menos a puntillo. Vale, ahora que le llamamos Cuba. Todavía no se han puesto, ¿no? Vale. Vale. Ahí estamos. A ver, ¿cuántos tiene barcos, por si acaso? No, no tiene nada casi. Va a ser divertido al final si pasa. Eh, cuarenta y siete, esto nada. Vale, camuflaje. Ahora cuando acabe aquí podemos reclamar Cuba. Ahí juegan primero, señores. ¡No! ¿No me deja o qué? Ahora que susto. ¡No me deja o qué! ¡No me deja o qué! ¡No me deja o qué! Ahí ahora pillamos la Habana. Ahí ahora pillamos la Habana. Y ahora a bajar a saco. Y ahora a bajar a saco. Ahí está. ¡No me deja o qué! ¡Tú sí! ¡No me deja o座 Ein Carlo! A ver, 17 días A ver que tal sale Vamos a ver Focus Y por aquí Esto Y por aquí ya esto Y no sé que más hacer con mi vida Francamente, claro He quedado un día Vale Hostia La acabamos de pillar bien pillado A ver si va a ser Que la hemos pillado bien pillado Cabronazos Cabronazos Plan B A ver un momento Más o menos eso Pero aquí Meternos con los heavy bomber Con 200 está bien Dale, metemos unas bombas atómicas y a tomar por saco Porque vamos Están metidos en ese hueco Y para sacarles de ahí Ya me dirás tú ¿Qué hago? Están las lluvias Venga, hombre Venga, hombre No me digas Van a morir mis tropas Y todo por un 75 Es que Es que llevo ganado el S Pero ¿Por qué no me deja? A ver si es esto Ahora Resiste Resiste Pues he perdido un montón de unidades Solo por culpa de la inteligencia artificial Y ya ¿Por qué no me ha quedado otra? Si no No lo hubiera hecho Es que voy a tener que bombardear a la Habana al final Ahora ya tiene cero tropas Sin todo porque ya he perdido las tropas No Es que no No puedo seguir así Vale Caminito por la Habana Lo cubano se ha resistido bien Pero Es que es eso No No podemos permitir nada Tenemos que bombardearles Y impedir Pues Que se queden fuera de la corona ¿No? Ahí que vamos Es que hemos perdido Teníamos 24 Fijaros Nos hemos quedado con 6 Más luego los 5 del otro Y yo no quería hacerlo Que es lo peor Pero estoy Estado obligado Qué rabia me da Pero bueno Nada Cuba va a caer ya En breves Air Doctrine ¿Qué es eso? Por no tener Esto bien puesto Que si no Pues Moscoa ya está resistiendo Aunque parezca que no Recuperamos Cuba Lo que ha costado Podríamos bombardear También Todo lo que podamos Y más A ver 38 Anda Vamos a recuperar El ejército Que parezca una mierda Pues puede parecerlo Por alguno lo que me ha dicho Pero Realmente a la hora de la verdad Ahora si nos metemos en la guerra Abrimos otro frente Encima tenemos Este fijaros Con 96 tropas Este que ya va por 13 José Bueno Va 10 Tiene aquí 4 Aunque Si es que Lo que hay que tener Sobre todo en cuenta Fijaros Es que Japón De barcos Va bien Este aquí 0 Nosotros 16 Vale Este si va a ser un problema Aunque bueno Yo creo ahí Que Que mis vasallos Se controlarán bien O espero al menos Esto para acá Ahí estamos Grecia Y vamos Tela Alemania también Lo peor es que la ayudé bastante Y ahora fijaos FASHION TRAITOR FASHION TRAITOR ¡H lado ya! Gracias por ver el video.